Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato, lanzó un exhorto a los funcionarios públicos que busquen una candidatura en las elecciones del 2024, para que no distraigan la atención de sus funciones y obligaciones por pensar en campañas electorales, exponiendo que luego de su visita por algunas colonias del municipio, identificó que hay zonas que prácticamente se encuentran olvidadas, pues carecen de servicios importantes como la pavimentación de calles. Yo pienso que no podemos ya dedicarnos a ver las candidaturas respecto a lo que viene y que todavía no está tan cerca, y que si no vamos a poder nosotros estar trabajando ya en lo que nos surge de seguridad, de discriminación, de trabajo de las colonias. Esta semana y las semanas pasadas he estado yo aquí en colonias de Irapuato, y hay colonias que parecen bien olvidadas, bien dejadas, ni calles pavimentadas, que uno se siente que está no en una ciudad, sino en ranchos allá olvidados. Y estamos aquí juntos, estamos muy cerquita. Entonces, yo creo que sí sería importante. Aunado a esto, el obispo refirió que los temas de mayor necesidad para la población y la atención de los mismos es una situación que se ha polarizado, mermando el trabajo de los tres niveles de gobierno a falta de unión. Por otra parte, respecto a la reciente explosión de ductos de Pemex en la entidad, advirtió que estos siniestros exponen un deficiente mantenimiento en las instalaciones de esta industria. Opinión. El presidente lo que ha quedado a deber es buscar la unidad de todos, dar esa fuerza de unidad para trabajo en todos lados, no solo en Guanajuato, sino en muchos lados. Se ha polarizado mucho y entonces esta polarización ha hecho difícil el trabajo. Y creo que si estamos unidos, se podrá trabajar mucho. Luis Medel, Noti 13.